Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, Miguel Scors, siempre presentando este curso en Psicología de Ventas. Esta ansiedad, ¿no? Eso vamos a hablar de hoy. Esta ansiedad de ahora, ahora, ¿por qué no podemos esperar? ¿Por qué? ¿Qué queremos resolver todo ahora cuando se trata de negocios? ¿Lanzar una empresa? ¿Lanzar una campaña de marketing, de ventas? Como vendedor, como gerente comercial, pero sobre todo como emprendedor, ¿ok? Como entrepreneur. Se nos hace tan difícil esperar, no queremos esperar, nadie quiere esperar nada. Hoy en día, el mundo parece que se hubiera acelerado, con el tema de la televisión por cable, los celulares, la internet, los videogames. Ya todo se ha acelerado, nadie quiere esperar absolutamente nada. Nadie tiene paciencia. Nos despertamos y queremos que todo se dé el día de hoy, hoy, hoy. No mañana, no pasado mañana, hoy, ahora mismo, ya mismo. Queremos ejecutar un proyecto ya mismo. Y entonces, nos sucede a muchos, y yo me incluyo también, obviamente. Sobre todo esto tiene que ver con los que son entrepreneurs, ¿ok? Y emprendedores. Hemos perdido la capacidad de tener paciencia. No tenemos paciencia. Como en los lanzamientos de los productos tradicionales, cuando hace 20, 25 años, 20, 25 años, sí, lanzábamos un producto, había tres vías fundamentales para lanzar un producto. Prensa escrita, televisión y radio, ¿ok? Fundamentalmente, esas eran las tres vías para lanzar un producto. Cuando digo prensa escrita, también me refiero a las revistas, obviamente, ¿no? Eso se terminó con el advenimiento del Internet. Y sobre todo cuando la Internet se volvió comercial. En un principio no era comercial. Pero ya pegada a la vuelta del 2001, 2002, 2003, ya se empezó a volver muy comercial. Comenzó con los banners y cosas por el estilo, ¿no? Pero finalmente se volvió comercial y a hablar cuando apareció el check-out, ¿no? Para poder hacer compras y cosas por el estilo. No queremos esperar. Nadie quiere esperar. Tú quieres esperar. Seguro me vas a decir, no, Miguel, yo no quiero esperar. Obviamente. Nadie quiere esperar. Nadie tiene paciencia. Hemos perdido la paciencia. Hay una ansiedad. Una ansiedad cibernética. Que queremos que las cosas se den ya, 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 ya. Y veo a muchos entrepreneurs que se comunican conmigo. Gente que me escribe. Gente que me dice, Miguel, fracasé en esto, fracasé en lo otro. Y ahora estoy preparando este producto. Y he lanzado esto y he lanzado lo otro. Pero un momentito. No se pueden ir quemando tantas fases de un solo golpe, ¿ok? Generalmente es gente joven, ¿ok? Mi followers es gente muy joven. Gente que está entre los 21, 22 años y 33, 34, 35 años. Me refiero a los más jovencitos. Muchos quieren ser business coaches sin haber tenido nunca una empresa. Sin nunca haber lanzado una empresa, ¿no? Y yo les digo que paren un poco, que paren el buque. Que ya, 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 ya. Todo tiene su tiempo. Es que no hay nada mejor que de repente trabajar para una compañía y aprender todo lo que es un proceso de marketing, un proceso de ventas. Todo lo que son las operaciones de una compañía, la logística, ¿no? Los lanzamientos, la repercusión, la resonancia del producto, del servicio, del mercado. A veces es mejor conocer ese tipo de circuitos de una compañía, de una empresa, mejor aún si se tratara de una transnacional. Porque hay más recursos, digo, por eso. Aunque, bueno, una pequeña empresa siempre es un desafío, ¿no? Me han tocado las dos y de las dos he aprendido mucho. Pero nadie quiere esperar. Nadie tiene paciencia para esperar. Hoy en día se quieren quemar muchas fases de un solo golpe. Hoy en día yo veo a mucha gente que quiere llegar a ser entrepreneur a los 26, 27 años ya haberlo resuelto todo. No se puede. Sí, hay gente que lo ha logrado. Yo lo sé, Miguel, pero yo con... Sí, tú conoces uno. ¿Dónde están los otros 999.000? 999. Porque tú conoces uno, pero yo conozco 999.000, 929.000, 99, para ser más exacto. Sí, pero es que, Miguel, yo conozco uno, sí, pero yo conozco 999.000, 999.000 que no lo han logrado. Ahí tiene la respuesta. Es por eso que tenemos que tener paciencia. Todo tiene una etapa y una fase. Dentro de esa etapa hay diferentes fases que se van quemando. Y una vez que se van quemando vamos pasando a la siguiente fase de nuestra vida como entrepreneurs. Sí, claro que sí. Mejor a veces es que los errores los cometan terceras personas. Y que yo no pierda tanta plata en un lanzamiento, por ejemplo, ¿no? Los grandes hallazgos que yo tengo son producto de los errores que cometí sobre la marcha. Se cometen errores, he perdido plata, he perdido mucho dinero. Una vez perdí 75.000 dólares. Bueno, no los he perdido todavía, los puedo recuperar. Pero es mucha guita, ojo, ¿eh? Es mucha guita. Algunos me dirán, sí, Miguel, eso no es guita, en realidad. Sí, para mí sí es. Es mucha guita, loco. Después compré un departamento con esa guita, te lo puedo asegurar. En cualquier ciudad latinoamericana y en el mismo Miami, ¿ok? No tanto en Miami Beach, donde yo vivo, pero sí en Miami, ¿ok? Hay zonas donde te puedes comprar un departamento con 75.000 dólares. Yo los he perdido en un negocio. He ganado en otros. Así es la vida. La gente que ha llegado muy lejos ha perdido mucho dinero en grandes negocios. Así es la vida. He ganado más de eso en otros negocios. Se aprende a los golpes. Pero he ido quemando etapas. Obviamente la edad me acompaña también, eso queda claro, ¿no? No quisiera que fuera así, pero eso sí, es una realidad. La edad te va acompañando. Yo puedo hablar de esto porque hay años de lucha, ¿ok? Años de muchos codazos, escupitajos, peleas, ¿ok? Donde aprendí todo el proceso de ventas. No solamente donde lo aprendí, sino donde encontré este gustito por exponerlo, por explicárselo a la gente, por relatarlo, por contárselo a la gente, cómo es que acontece toda esta vía láctea de las ventas, ¿no? Cómo los planetas de las ventas están organizados en este universo, de tal manera que se va relacionando el uno con el otro. Y cómo finalmente se llega al cierre. Ahora. Es que yo quiero todo ahora, Miguel. Yo no puedo esperar, no puedo esperar. El día que vayas a hacerle el pitch a una compañía, un angel investor, un capital venture, y se den cuenta que no tienes paciencia, lo más seguro es que te digan no. El día que tengas un store-up y quieras pedir plata, y vean esa angustia, esa ansiedad, le van a decir no, le van a decir sí a otro, te van a decir no a ti, porque no estás quemando etapas. Cuántas cosas yo quisiera hacer en este momento, pero tengo que ser consciente, no se puede, hay que esperar, hay que esperar. No solamente por un tema de guita, por un tema de que tienes que reunir todo un team, tiene que darse el momento adecuado. Ciertas cosas acontecen cuando se da el momento adecuado. No, yo he visto a mucha gente, tener un excelente producto, un excelente servicio, un excelente team, capital en el banco, dinero en el banco. Pero el momento no ha sido lo oportuno. Ni hablar del tema de la estrella, de no tener estrella para los negocios, para las ventas, ese es otro tema. Un tema muy, muy, muy pesado, ¿ok? Muy pesado. Bueno, ya vamos a hablar de eso en otro video, yo hablo mucho de eso en el Mini MBA, que está muy bueno. Compren lo que vale la pena realmente. Gracias a la gente de España que me está comprando bastante. Les tengo que agradecer, tengo que hacer estrictamente señalar a España que me están comprando bastante. Muchísimas gracias España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me están comprando mucho el Mini MBA. Muchísimas gracias. Se los agradezco. Gracias. Hay que quemar etapas. Yo también quisiera, hoy, hoy esto, hoy lo otro. Mierda, lo que me costó. Me he tenido que tragar muchos sapos en el camino. Tienes que saber de dónde vienes, dónde estás y a dónde vas. Miren que yo no hablo del tema de hacerse millonario, que la riqueza de la mente, que tener mente de rico, que no tener una mentalidad pobre, que te tienes que alejar de tus malas amistades. Entonces, yo escucho mucho de eso, ojo, ojito, ojito, ¿eh? Yo escucho mucho de eso. Ahí, no quiero decir nombres. Andan vendiendo, andan vendiendo ese tipo de producto, ¿ok? Lo único que estoy de acuerdo de todas esas barbaridades que anda diciendo esta gente, es que tienes que tener una actitud positiva. En eso sí estoy de acuerdo. Miren que yo no hablo de la energía, de ninguna de esas boludeces, ¿ok? Yo no hablo de ninguna de esas pelotudeces, ¿ok? De la atracción, que la atracción, que el secreto. Yo no hablo de ninguna boludez de esas, ¿ok? Jamás me van a escuchar a mí decir una pelotudez de esas. Pero, sí creo que debes tener una actitud positiva, ¿ok? Hasta donde te dé. Hasta donde te dé. Hasta donde te dé. ¿Ok? Para que las cosas sucedan. Pero si sigues insistiendo en que todo se tiene que dar hoy, hoy, es que no puedo más, es que Miguel, no puedo más, no puedo más. Tengo gente que, no quiero, no debería mencionarlo, pero tengo mucha gente que están bajo mi mentorship. Y veo cómo estos chicos fracasan. Porque no quieren esperar. Es que, Miguel, ya no puedo más, ya abandono, lo tiro todo por la cubierta. Loco, espera. Espera, macho, espera. Espera, las cosas se van a dar. Pero quema esta etapa. Es que no puedo, no puedo. Loco. Y estoy hablando de gente que trabaja para buenas compañías. Gente que trabaja para compañías de mediana empresa. Gente que no tiene trabajo. Tengo también mentees, ¿ok? Gente de las cuales yo soy el mentor. Que no tienen trabajo. Gente que no tiene trabajo. Les tengo que hacer un mentorship diferente, por supuesto. Es otro enfoque, ¿no? Es un enfoque más, más este, dirigido a colocarlos en el mercado laboral, ¿no? Y es difícil hacerlos aterrizar. Es difícil hacerlos aterrizar. Porque tienen un self-awareness, ¿ok? Un concepto de sí mismos totalmente trastocado. Por ahí tienen un poquito de razón. Porque tienen una buena visión, una buena perspectiva. Pero no son realistas en cuanto a su realidad. Porque para poder evaluarte, te tienes que evaluar tú de acuerdo al escenario en el que estás involucrado. En este caso es el mercado. Es a partir de ahí que te puedes evaluar. De repente tú no tienes valor en Buenos Aires, pero sí tienes valor en Santiago. De repente tú no tienes valor en Santiago, pero tienes valor en San Paulo. De repente no tienes valor en San Paulo, pero tienes valor en San José de Costa Rica. De repente no tienes valor en San José de Costa Rica, pero tienes valor en Miami. Los talentos, las habilidades, cobran un valor nominal de acuerdo al mercado con el que se vinculen. Mucha gente se pierde porque está ubicada en un lugar donde nadie le va a reconocer sus talentos. Son cosas de las que yo hablo en el mini NBA. Es por eso que finalmente se terminan ahorcando porque quieren las cosas ahora, ahora, ahora. Miguel, es que no puedo más, no puedo más, ahora, ahora. Yo les deseo lo mejor a los pupilos que tengo, ¿ok? Yo les deseo lo mejor, siempre estoy, siempre estoy con ellos en todo momento. Nunca los abandono, a pesar de que a veces la comunicación se corta porque se frustran, ¿ok? Porque quieren avanzar, darle el gran salto. Esteban, que me estás escuchando en Mar del Plata, ponte las pilas. Porque tú eres un tipo muy capaz, ¿eh? Tú eres un tipo muy capaz. Y se van frustrando porque quieren las cosas ahora, ahora. No piensas en lo que podrías hacer mañana. Haz cosas chiquitas ahora. Si no se te dan esas grandes cosas ahora, de repente lo que siempre soy lo vas a cosechar mañana. Vamos, pasito a pasito, piano a piano. Bueno, no todo tiene que ser ahora. Lo que sí te puedo asegurar, que lo que hagas el día de hoy, vinculado a tu proyecto, lo vas a cosechar mañana. Con toda seguridad. Porque es la historia de mi vida. Y de buenas decisiones que tomé. A pesar de haber tomado otras malas decisiones. ¿Ok? Nadie está exento de cometer una pelududez. Sobre todo en el terreno de los negocios. La vida personal es otra cosa. Ese es otro tema. Yo hablo solamente de ventas, negocios. Ventas, 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 ventas. Nada más. Ventas. Tradicionales. Y online. Ahora. ¿Cuánto tiempo más te vas a continuar haciendo daño? Date una pausa, loco. Ya, métete a la cama. Acuéstate. Descansa. Despierta mañana con otro tipo de mentalidad. Vamos a hacer cosas chiquitas. Vamos a resolver esto. Por la mañana resuelvo esto. Por la tarde resuelvo lo otro. Al día siguiente resuelvo ese otro problema. Y así vas poco a poco. Sí, yo conozco gente que lo hace todo de golpe. Sí, pero es uno. ¿Uno de cuánto, loco? Yo quiero ahora, Miguel. Yo quiero... No, no, no. Párame. Para la mano. Para la mano, loco. Que te vas a ir de bruces. Contra el piso. Yo soy Miguel. Para Miguel Scores. Desde South Beach, Florida. Muchísimas gracias. Presentando siempre este curso en psicología de ventas. Ahora a la ansiedad. Chau, chau.